Y seguimos dándole voces de júbilo a nuestro Dios Dieron siete vueltas y los muros cayeron Con un grito de guerra celebraron la victoria Dieron siete vueltas y los muros cayeron Con un grito de guerra celebraron la victoria Grita, 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 grita y las murallas caerán Canta, 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 canta y las cadenas se romperán Canta, 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 canta y las cadenas se romperán Canta, 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 canta y la victoria tú la tendrás Salta, 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 salta y la victoria tú la tendrás Sea par sea tu aflicción, tu problema o tu enfermedad Solamente ahí donde tú estás levanta tus manos y dile Señor Hoy me declaro en victoria porque los muros, los muros hoy están cayendo en el nombre de Jesús Solamente canta, solamente danza, solamente grita victoria Dieron siete vueltas y los muros cayeron Un grito de guerra celebraron la victoria Grita, 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 grita y las murallas caerán Canta, 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 canta y las cadenas se romperán Salta, 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 salta y la victoria tú la tendrás Salta, 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 salta y la victoria tú la tendrás Y nos escuchó ese grito de júbilo Vamos a hacer fiesta para nuestro Dios Porque Él vive, Él no está muerto, Él venció a la muerte Es por eso que hoy hacemos fiesta y remolineamos y saltamos Y le decimos Cristo, Cristo vive Ven Jesús, te esperamos No tengan miedo, sé que ustedes buscan Aquí Él fue crucificado La tumba está vacía, Él no está aquí Jesús ha resucitado Fiesta, fiesta, fiesta en los cielos Fiesta, fiesta, fiesta en la tierra Venció a la muerte Fiesta, fiesta en los cielos Fiesta, fiesta en la tierra Jesús ha resucitado Fiesta, fiesta en los cielos Fiesta, fiesta en los cielos Fiesta, fiesta en la tierra Jesús ha resucitado Y nos escuchó ese grito de guerra Y ese grito de júbilo Porque hoy hacemos fiesta para ti Jesús Porque Él no ha muerto, Él está vivo Sí Señor, y a su nombre Y a su nombre No tengan miedo, sé que ustedes buscan Aquí Él fue crucificado La tumba está vacía, Él no está aquí Jesús ha resucitado No tengan miedo, sé que ustedes buscan Aquí Él fue crucificado La tumba está vacía, Él no está aquí Jesús ha resucitado Fiesta, fiesta en los cielos Fiesta, fiesta en la tierra Venció a la muerte Fiesta, fiesta en los cielos Fiesta, fiesta en la tierra Jesús ha resucitado Fiesta, fiesta en los cielos Fiesta, fiesta en la tierra Venció a la muerte Fiesta, fiesta en los cielos Fiesta, fiesta en la tierra Jesús ha resucitado 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 Jesús ha resucitado